...que es la gracia, los besos de Rubén... ...tu beso, divino tesoro, te fuiste para no volver... ...cuando quiero llorar, tu tonta... ...que es la gracia, los besos de Rubén... ...suscríbete al canal... ...y por la próxima sección de Rida... ...y por la próxima sección de Rida... ...y por la próxima sección de Rida.